Muy buenas Macha de Rienos, bienvenidos, soy Machacasaurio, estamos de nuevo en Pokémon Roza, señores, volvemos atrás en el tiempo de nuevo, por fin, para presenciar este pedazo de gran final del Machaca Torneo, ya era hora, por Dios, ya era hora de tener la final de este torneo y de terminar con este pedazo de torneo y terminar ya de pedirnos a lo grande con este combatazo de Pokémon Roza, señores, así que, sin más dilación, gente, vamos a ver este pedazo de combate brutal en el que Silver 5 Silver 5, 5, 5, que será Javi en el juego y Danny 23, 34, que es el señor Garce, ¿vale, Mr. Garce? Los vamos a ver aquí en acción y vamos a ver al final quién será el pedazo de ganador merecidísimo de este gran torneo, señores, así que, sin más dilación, ahora sí que sí, vamos al lío. Muy bien, Machaca de Rienos, ya estamos aquí listos y preparados para ver un pedazo de combate brutal en esta final en el que Javi saca a Hitran y se va a enfrentar contra Danny. Y vamos a ver cuál es su primer Pokémon en el campo de batalla en aparecer a Mongo, señores, tenemos un Pokémon tipo planta que puede recibir mucho daño delante de ese Hitran de tipo fuego, así que, lógicamente, lo retira el señor Garce y aparece Tornados en el campo de batalla. Le cuela un tóxico, señores, primer turno, le ha salido bastante bien ese comienzo de combate y le ha salido muy bien, por decirlo así, a Javi, así que le cuela ese tóxico a Tornados, pero, cuidadito, porque con la regeneración Tornados puede ir cambiando, entrando y saliendo el combate y dentro de lo que cabe, tal vez, fuera la mejor opción, ¿no? Aunque no le afectaba, lógicamente, pero no se esperaba esa Predic. Danny desarme para Hitran, pero se lo come el Lobro y le tira al suelo la valla, así que huela, señores, empieza a avanzar el envenenamiento de Tornados. Vamos a ver qué hace ahora, ida y vuelta, es súper eficaz, pero viene por la parte física y el Lobro aguanta muy bien, así que no le quita prácticamente nada de daño. Tornados vuelve con Danny y vamos a ver qué Pokémon sale para plantarle cara a este pedazo del Lobro. Mugarde, bober, señores, ni mani, meganos, se come un psicocarga, no le va a hacer demasiado daño, ahí está, más o menos un poquitín menos de un cuarto de vida, así que lo aguanta bastante bien. Y comienza la primera Mega Evolución en el combate Mega Gardevoid, señores, hace acto de presencia por parte del equipo de Garces. Tira de voz a Romp por la parte especial, lo va a reventar el Lobro, no sé por qué no ha hecho cambio aquí y ha metido a Hitran, por ejemplo, que podría aguantar bastante bien a Gardevoid. Incluso yendo con ataque tipo psíquico, lo podría aguantar perfectamente y aparece Dianz, señores, en el campo de batalla después de caer ese Slowbro. Tal vez hizo la sobrepredic, así que puede que se la jugaran muy mucho Silver, señores. Entra en el campo de batalla a Mongus de nuevo para cubrir la hostia y se le viene encima de esta pedazo de Mega Evolución, Mega Gardevoid. Sí, señores, ya tenemos la segunda Mega Evolución en el campo de batalla a Fuerza Lunar, dos Mega Evoluciones de tipo Hadad. Vamos a ver, lo aguanta más o menos bien, aún sin ser eficaz, mejor dicho, por ser de tipo de Veneno a Mongus. Se cura un poquito de vida con el Lodo Negro y vamos a ver qué es lo que decide hacer Silver. Retira a Mega Dianz, señores, y aparece Latios para tirar un ataque de tipo psíquico. Se come el Giga Drain de ese Amongu, no le quita prácticamente nada, así que buena predict. Se cura un poquito de invadida con el Giga Drain y se va a curar de nuevo vida con el Lodo Negro. Así que prácticamente está entero porque lo va a sacar del campo de batalla. Y con la regeneración, cuando vuelva a entrar, se va a curar completamente ese pedazo de Amongu, ¿vale? Entra Tornado de nuevo, otro Pokémon con regeneración. Recordemos este pedazo de Team que tiene el señor Gancés con tanta regeneración en sus Pokémon. Señores, se come en poder oculto, no le hace prácticamente nada de daño. No me he fijado si era eficaz, la verdad, pero no le ha hecho prácticamente nada de daño. Así que me imagino que no sería eficaz, aunque lo más probable es que este Tornado sea también chaleco a salto y pueda aguantar muy, pero que muy bien. Ida y vuelta, señores, que se come el Seseizor, lo aguanta perfectamente y vuelve Tornado de nuevo con su dueño. Vamos a ver qué Pokémon saca ahora a Amongu de nuevo al campo de batalla para intentar aguantar a este Pokémon. Se come un ida y vuelta, cuidadito, porque esto le va a hacer bastante daño. Madre mía, casi mitad de vida, señores, pero aún así lo aguanta bastante bien. Se lo ha jugado ahí un poco el señor Garcés, pero lo ha salido bien. Y entra Hitran en el campo de batalla. De momento, mucho tanteo de Pokémon, pero recordemos que ha caído un Pokémon por parte del equipo de Silver. Y ojo, porque se come el espora de Amongu, ese Hitran, señores. Vamos a ver cómo soluciona esto Silver. De momento, Amongu sigue en el campo de batalla, bien a gustito, con ese lodo negro curándose. Y mientras no se despierte, Hitran no va a tener ningún problema. Bueno, entra Scyzor otra vez en el campo de batalla para intentar hacerle algún ataque por la parte física que le haga más daño a ese Amongu o tal vez otro ida y vuelta. Vamos a ver qué Pokémon ha metido Garcés al cambio también, ya que han cambiado lo de Pokémon. Gardeboy, señores, no le interesa para nada, así que lo retira. Pero persecución, madre mía, qué sorpresita. Y golpe crítico, súper eficaz. Se lo come con patata, señores, y cae la mega evolución del señor Garcés. Su ojito, porque aquí puede haber un revés en el combate. Entra Tiran y tal en el campo de batalla metiendo el chorro de arena, cuidadito, porque un golpe de acero le puede hacer mucho daño. Así que decide retirarlo, ¿para qué? Para sacar a Quagsite, que en la arena está muy a gustito, ya que es de tipo tierra y puede aguantar perfectamente. Pero no, decide retirar a Scyzor también. Ya aparece Conkeldur, igualmente lo puede aguantar, pero cuidado, porque a base de puño de drenaje puede haber aquí sopapos por las dos partes, señores. Y si lo llega a quemar y lleva gallas o si lo llega a intoxicar, también le puede hacer bastante daño. Ahí está el primer puño de drenaje tanteando, le quita un poco más de cuarto de vida. Así que de momento Quagsite está tranquilo y recibe daño del casco dentado. Terreboto por parte de Quagsite para ese Conkeldur. Vamos a ver cuánto le quita, no le quita prácticamente mucho, pero entre eso y la arena mirar la vida de Conkeldur. Pero sí que no le sabe para nada, para nada rentable, señores. Así que aparece Latios en el campo de batalla para intentar rematar a ese Quagsite con un ataque por la parte especial. Se tira el recuperación, aprovecha bien ese turno de cambio para recuperarse y tener la vida completa de Quagsite. Se hace un poco de daño Latios con la arena que le golpea en toda la jeta. Así que Dari retira a su Pokémon Quagsite esperando ese golpe por la parte especial. Y entra Tiranitar que con la arena puede aguantar perfectamente por la parte especial, señores. Gran defensa especial gracias a esa arena también. Madre mía, gente. Súper eficaz de ese poder oculto que será de tipo lucha, tal vez pueda ser. Le ha hecho un daño brutal. Se golpea un poquito con la arena. Y ojo porque triturar de Tiranitar que va a reventar ese Latios. Este Tiranitar se ha adelantado. Se acaba de adelantar en velocidad a Latios. Por lo tanto, va a ser Scarf, señores. Tiene que ser Scarf. Si no, no entiendo cómo le eches se ha adelantado ahí en velocidad. Entra Megadianshi en el campo de batalla por parte de Silver. Cuidadito porque se están empezando a caer más Pokémon en este pedazo de combate brutal. Dari decide retirar a Tiranitar y entra a Mongoose. Vamos a ver si puede aguantarle bien. Ese fuerza lunar lo va a aguantar perfectamente al ser de tipo veneno. No es eficaz y tiene muy buena defensa especial a Mongoose. Se recupera un poco de vida con el Lodo Negro. Ahí está, señores. Y vamos a ver qué decide hacer Silver. Que está un poco ahora entre las cuerdas. No lo tiene muy claro por dónde atacar. Entra de nuevo se hizo en el campo de batalla. Ojo porque antes se ha llevado Gardevoir. Y puede que se vuelva a llevar algún que otro Pokémon, señores. Vamos a ver. Excadrill, gente. Entra Excadrill en el campo de batalla. Y decide retirarlo. Habían hecho el cambio a la vez. Así que ahora viene Quaxe para comerse tal vez un Ida y Vuelta. Ahí está, señores. Ida y Vuelta de Scizor. No le va a hacer mucho. Madre mía, le hace bastante daño. Pero sí que hace el daño de Casco Aventado. No llega a la mitad de la vida. Así que Quaxe lo podría aguantar igualmente sin problemas. Tirando recuperaciones. Tirando escaldares, tal vez, o terremotos. Entra de nuevo Mega Diancy para pegar por la parte especial. Aprovecha muy bien esos turnos de Ida y Vuelta a Silver. Para tener un cambio limpio a su Pokémon y tener ese turnito de ventaja. Vuelve otra vez la pesadilla por la parte especial, señores. Tormenta de Diamantes esta vez. Vamos a ver, Mongoose. Madre mía, gente. Lo sigue aguantando bien. Se sube la defensa. Mega Diancy con esa probabilidad que tiene ese ataque. Pero no le importa en este momento. Ya que a Mongoose atacaría por la parte especial. Otra vez Tormenta de Diamantes. Buscando el crítico, tal vez. Pero no sale y se vuelve a subir la defensa, señores. Giga Drenado. Madre mía, gente. Más de la mitad de la vida. Súper eficaz. Y a Mongoose se recupera vida encima con eso y con el Lodo Negro. Así que creo que va a poder aguantar otro ataque potentísimo de ese Mega Diancy. Pero no decide retirarlo y entra a Tiranitar de nuevo. Vamos a ver. Con el chorro de arena debería aguantar ese ataque ya que es de tipo roca. Vamos a ver. O tal vez decida sacrificarlo. No lo tenemos claro. Pero ahí viene otra vez la Tormenta de Diamantes. Y Tiranitar cae debilitado, señores. Tal vez Drenia ha decidido sacrificar ese pocón para sacar a Scadrill en limpio. Para hacer un destrozo ahora que está en la arena. Tiene una velocidad brutal. Vamos a ver. Entra Conkeldur en el campo de batalla para intentar plantarle cara. Tal vez debería haberselo guardado para sacarlo en limpio contra Scadrill. Se va a comer un terremoto. Y cae Conkeldur. Ojo porque se lleva otro Pokémon de Silver que se le está complicando mucho el asunto. Viene Scizor al campo de batalla. Pero no creo que pueda hacer demasiado Scizor contra Scadrill. No tiene nada eficaz. Terremoto. Vamos a ver cuánto le quita. Madre mía, señores. Lo debilita también de tan solo un terremoto. Y vamos a ver por qué no le quedan prácticamente Pokémon ya Mega Diancy. Que va a caer también con otro terremoto por pura lógica. Porque lo revienta. Es eficaz. Ahí está. Y es más rápido. Mientras dure la arena. No tiene nada que hacer Silver, señores. Y Garcesor se está llevando a todos con su pedazo de Scadrill. Gente, lleva la vida esfera encima para hacer más daño. Viene Hitran, señores. Dormido encima. Y otro Pokémon que con un terremoto va a morir a no ser que lleve la banda Focus. Lo cual es muy raro en Hitran. Y cae, señores. Madre mía, qué limpieza se acaba de hacer el señor Scadrill. Que han contado el momento perfecto para entrar a la batalla. Y con este pedazo de victoria. Señor Garces se lleva el machaca torneo. Y se lleva hasta gran final. Madre mía, machaca torneo. Por fin ha llegado el día. Terminamos este machaca torneo espectacular de Pokémon Roza. Nos despedimos así a lo grande de Pokémon Roza. Con nuestro ganador, el señor Garces. ¿Vale? Dani2335 con ese pedazo de premio. Se va a llevar un team completo competitivo a elección, señores. Así que vamos a mencionar también el resto de ganadores de premios. Porque ahí más, lógicamente dije que iba a haber premios para el podio. Y para el equipo más original, gente. Así que pasamos directamente a ver los que van a ser los... El finalista, mejor dicho. ¿Vale, gente? El finalista del torneo, lógicamente. Lo habéis visto en este combate. Silver555. Les felicito también por su pedazo de torneo brutal. Y por haber llegado hasta pedazo de final, señores. Se va a llevar tres Pokémon competitivos a elección. Así que ya sabéis, Silver. Todos los que os mencioné ahora, por favor, contactadme. Tanto por aquí como por Twitter. ¿Vale? Para que yo pueda contactar con vosotros también. Y pasaros los Pokémon cuanto antes. ¿Vale, gente? Pasamos también a los servicinalistas. Que aunque no había tercer y cuarto puesto. Bueno. Se van a llevar por lo menos un Pokémon por haber llegado también hasta aquí. Y haber hecho unos pedazos de combate. Brutalice, Starby, RS y Ruby XD HD. ¿Vale? Han hecho unos combatazos espectáculos también en el machaca torneo. Y se van a llevar por lo menos un Pokémon competitivo a elección también. ¿Vale? Aparte de que los agregaré, lógicamente. Así también tendrán oportunidad de echar algún combatido conmigo en algún momento. ¿Vale? Y por último, señores. El equipo más original. Como no. Que ganara al menos un combate. ¿Vale? Va a ser el de Adrian Kuchiki. Con ese pedazo de Sigliff. Que nos sorprendió a todos en la primera ronda del machaca torneo. Haciendo un destrozo. Un destrozo. Madre mía. Un destrozo. Un destrozo. Hizo a su rival. Y ganó ese combate. Así que se va a llevar este pedazo de premio. Tres Pokémon competitivos a elección también. ¿Vale? Así que da machaca. Y después de estos pedazos de premios que vamos a repartir. Y de este pedazo de combate brutal para la final. Me enhorabuena al señor Garcés. Por supuesto. Por este increíble torneo que ha hecho con ese equipete. Controlando ahí en todo momento con esos cambios. Con esos Pokémon con regeneración. Etcétera. Etcétera. Madre mía. Grandísimo jugador, señores. Es que lo tenéis de alto mando en la liga de Blazor. ¿Vale? De alto mando de tipo agua ni más ni menos. Así que nada más sacacranios. Ahora sí que sí. Nos despedimos aquí de este pedazo de torneo brutal. De este grandísimo juego Pokémon Roza de esta sexta generación. Espero que os haya gustado. Nos vemos. Y hasta la próxima.